Deshablamos desde el purgatorio, cualquier partido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio Él se robó, aquel mató, aquel violó, ese estafó, vitió También como cualquiera No sabes a mí, no sabes a mí Tiene el purgatorio Siente el amor, mi rencor, mi odio Siente el amor, mi rencor, mi odio Siente el amor, mi rencor, mi rencor, mi rencor, mi rencor Siente el amor, mi rencor, mi rencor Muy buenas tardes amigos de En Vivo Durango Estamos a través de Facebook, iniciando semana E iniciando también el purgatorio de hoy El tema que les presentamos es un tema que la verdad nos parece de suma importancia Porque pues lo que se está debatiendo en estos momentos a nivel nacional es Si estamos de acuerdo los mexicanos, cosa que no nos han preguntado tampoco los legisladores Si estamos de acuerdo los mexicanos en que haya una ley mordaza Está bien, que se aplique para los ciudadanos a través de las redes sociales En la cual fundamentalmente lo que quieren es limitarnos a que no hagamos opiniones Que le pudieran causar algún daño a algún personaje público o privado O gubernamental o político Porque entonces ese personaje tendría en sus manos la posibilidad de enjuiciarnos O al menos de presentar una denuncia en contra de quienes le hayan hecho algún reclamo O acusación, opinión o comentario o acusación en redes sociales Al pedir con esto la restitución del daño moral Se ha denominado esta situación como ley mordaza Y bueno, pues se ha generado toda serie de comentarios Algo sucedió porque en la cuenta, por ejemplo, que administra la fracción parlamentaria del PRI En el Twitter, los diputados federales subieron como un éxito esta modificación Les llovió el jueves y el viernes como en feria, carnal Porque no es posible que con eslogans muy hechos de esos de Legislamos para ti, lo hacemos por ti La hayan puesto como presunción, como algo positivo El haber hecho estas modificaciones a las normas, en este caso penales Para que se pueda proceder por daño moral Contra quien haga un comentario que le afecte a otra persona O a otro ente público o privado en las redes sociales Se denomina así, el tema es la ley mordaza Y la verdad es preocupante que eso esté ocurriendo Sin embargo, en el programa de hoy le vamos a decir Que Durango quiere ser el pionero en esto a nivel nacional Y por lo que tenemos aquí en manos Les podemos confirmar que en Durango el poder judicial del estado de Durango Que encabeza Esteban Calderón Rosas Al parecer se quiere adelantar a la ley mordaza nacional Que ha generado tanto revuelo Al tener su propia adaptación de las leyes existentes Para tratar de hacer algo muy similar Y ahorita se los vamos a desmenuzar Y les vamos a decir por qué, carnal Como siempre, buenas tardes ¿Cómo estás? Te saludo Saludo a quienes nos están viendo Este espacio del purgatorio Iniciamos la semana, ya está muy cerca la Navidad Sin embargo, hay este tipo de noticias Por lo regular en estas fechas La ciudadanía está distraída Está ahora sí que ocupada con otros temas Y los políticos, los legisladores Comienzan a hacer de las suyas Hoy vale la pena que aterricemos este punto Y más porque tenemos un ejemplo claro En donde en vivo Durango Y el purgatorio Pretende alguien Censurarlo Pretende alguien Ponerlo Ahora sí que aplicarle esta ley Y pretenden Pues que no hagamos nuestra labor informativa Por eso, hoy tenemos un ejemplo claro Y nuevamente, así como nos tocó recibir amenazas Así como nos ha tocado ataques de troles Así como tuvimos la oportunidad de dar la cara Y enfrentar al clan Don Ramón Hoy tenemos la situación En el que nuevamente el purgatorio Nuevamente en vivo Durango Y sus servidores Pues reciben una notificación ¿Por qué? Porque única y exclusivamente Porque quieren coartar nuestro derecho A la libertad de expresión Hoy leíamos algunos columnistas A nivel nacional En el tema nacional Y precisamente Eso que comentas, Iván Es algo que nos debe de preocupar Los ciudadanos Hoy tenemos una herramienta Hoy tenemos un derecho Que lo estamos haciendo Estamos haciendo uso de él A través de las redes sociales Principalmente ¿Por qué? Porque no tenemos otras vías Y pues los legisladores Cantan victoria diciendo Que ya esto se aprueba Y obviamente Que van a comenzar A limitar Y también A sancionar Que la ley sancione A quienes cometan Alguna irregularidad A quienes digan algo Que no estén A favor De lo que Otros hagan Entonces Son situaciones importantes Por eso vale la pena Que ustedes también Que están allá viendo Participen Porque de veras No puede ser posible Que hoy en Durango El Tribunal Superior de Justicia Del Estado Se esté prestando Cierra Y se van Con periodo vacacional Con un tema En el cual Quieren coartar La libertad de expresión De quienes estamos aquí Bien Vamos a irles explicando A qué nos referimos Pero efectivamente Es lamentable Que el Poder Judicial En el Estado de Durango El último día De su periodo De actividad Es decir El viernes Pasado Haya pasado A el domicilio En este caso De un servidor Y están en búsqueda Del domicilio O de dónde localizar A mi hermano Héctor Soto Nunca nos hemos escondido Siempre estamos Transmitiendo en vivo Nos pueden buscar Donde sea Bueno Pues se apostaron En nuestro domicilio Personal Del Poder Judicial Del Estado A cargo de Esteban Rosas Calderón Para entregarnos La notificación De que se está procediendo De nuestra contra Por daño moral Justamente Lo que Hoy a nivel nacional Es criticado Como una ley mordaza Bueno Pues a nosotros Si nos está Implicando El que nos Quieran El que quieran Actuar en contra De nosotros El que nos quieran Señalar Por situaciones Que en este programa Hemos hecho Hemos comentado De las cuales Inclusive Hicimos sustento Periodístico Con fechas Datos Nombres Circunstancias Causaron a su vez Los hechos Que damos a conocer Problemas Y consecuencias En el manejo De una cuenta De tipo troll Y sin embargo El Poder Judicial Lo que considera Es a nosotros Pues simple y sencillamente Enviarnos Una notificación En la cual Nos hace saber Que empezando el año Entramos A un litigio De tipo civil Porque procede Al menos hasta ahora Hasta esta instancia A juicio del Tribunal Superior De Justicia Procede Una demanda En contra de Héctor Soto Su servidor Iván Soto Y Nuestro compañero Y amigo Víctor Hernández Guerrero Por haber hecho Un programa De El purgatorio En fecha De El mes de agosto En el cual Ustedes lo saben Y si no Les refrescamos La memoria Dimos a conocer Lo que teníamos De información Oficial Y otra Que estuvimos Recabando De diferentes fuentes Las cuales Las reservaremos Hasta el momento De estar Si es que un juez Nos lo reclama Y nos lo pide La fuente informativa Que tuvimos Más la confirmación Oficial De Los errores Cometidos por Uno Al menos De los Posibles operadores De la cuenta Troll Don Ramón Nosotros En su momento En ese programa Dimos a conocer Fechas Circunstancias Y detalles Que evidenciaban La posibilidad De que se tratara De un grupo De personas Que ahorita Les diremos También acerca De esos perfiles Que se identificaron Como posibles Operadores Al menos A partir del caso De una de ellas Que es la que cometió El error En la cuenta De Manejo De Facebook De Gmail De correo De correo Electrónico Este En la dirección De fomento Económico Del gobierno Municipal De José Ramón Enríquez Dimos a conocer Nosotros De lo que estaba Sucediendo Al interior De esta dependencia A partir De esta situación Lo que derivó De ello Fue Una serie De secuelas Carmen No sé Si tú Lo recuerdas Pero Evidentemente Provocó Situaciones Que la verdad Ya nos quedamos Casi casi Con El bote De palomitas Viendo Cómo Se venían Y se venían Un montón De circunstancias Como por ejemplo El hackeo De la cuenta Oficial Del gobierno Del estado A la cual El arroba Gov Dejeó El mero día Del informe Del gobernador José Ispuro Torres Es decir Unos diez días Antes A lo mucho Después de nuestro Programa En el cual Evidenciamos La información Que teníamos De la posibilidad De detectar Los orígenes De don Ramón En los grupos Digitales Del gobierno Pues resulta Que la cuenta De gobierno Del estado Arroba Gov Dejeó Fue hackeada Justo el día Del informe De Ispuro Torres El treinta Y uno De agosto Insisto A lo mucho Ocho días Una semana Después de nuestro Programa Y la cuenta En vez de llamarse Ya Arroba Gov Dejeó Se llamó Desde entonces Arroba DN Ramón MX Don Ramón MX Sin la O Ahora Nada más Para ser un poco Más precisos El día de hoy Nos enfrentamos A otro capítulo Donde existe Una cédula De notificación A mí el Tribunal Superior De Justicia Todavía no me notifica Porque ponen Un domicilio De un lugar Al donde acudo A tomar un café Pero Obviamente Pues no Porque yo ahí Resida O ahí viva Pero Vale la pena Mencionar Que Este tipo De atentados Contra la libertad De expresión No es el único Que ha tenido En vivo Durango No es el único Que hemos tenido Iván Su servidor Son varios Han sido ya varios Y hoy Que está en el contexto Nacional El tema De esta ley Mordaza En la que Algunos Compañeros periodistas Incluso locales Han comentado Han comenzado A expresarse Pues Nos es muy lamentable Decir Que Durango Y el Tribunal Superior De Justicia Que dirige Esteban Rosas Calderón Pues Está Dando la pauta A que se hable De que Durango Sea el primer Estado de la República Que ponga en práctica Esta notificación Fue tramitada A través de una juez Reina Lorena Barragán Y Esta notificación Tristemente Porque Dolosamente La persona Que la promueve Que es una Exfuncionaria pública Y que ahorita Vamos a decir También Algunos datos De ella Porque Obviamente Pues La hemos mencionado En las investigaciones Periodísticas Que se han hecho A través del equipo De Envivo Durango Ya circuló Los medios de comunicación Cuando Él es el El denunciado O cédula El notificado Perdón Porque todavía no es una El demandado Sí Su servidor Y el licenciado Víctor Hernández Los tres Él y yo Todavía no somos notificados Esta célula Este Este archivo Ya circuló Curiosamente Ya le llegó Por mensaje A diversos compañeros Periodistas Ya tenemos Capturas de pantalla De los compañeros Periodistas A quienes ya le circuló Esto Es un Atentado Ahora sí Que no solamente Hacia la libertad de expresión Es un atentado Incluso Incluso Porque viene El domicilio Con santos Y señas De la casa Donde vive Iván Mi hermano Sí En donde ponen peligro A su familia ¿Por qué? Porque incluso Hasta ponen El color De la barda En la que es su casa Vale la pena Y lo enfatizamos Es un atentado Nuevamente Contra la labor Periodística Que aquí hemos Hecho Cabe mencionar Que todos Los comentarios Vertidos En este programa Y todas las entrevistas Han sido Dentro del marco De la libertad de expresión Nunca Hemos Atentado Contra la integridad De una persona Nunca hemos Hablado Por las situaciones Cualidades De eficiencias físicas De una persona Siempre hemos Tocado los temas De una manera Profesional Y hoy nos enfrentamos A esto Nuevamente Señor Esteban Calderón Rosas Ojalá Usted esté enterado De esto Pero con esto Durango Marca precedente Señor gobernador José Rosa Seispuro Torres Desde el purgatorio Desde el vivo Durango Hacemos un llamado Para que escuche Escuche A dos comunicadores Que se han tenido Que atrincherar Pese a las circunstancias Y no nos importa El espacio ¿Por qué? Porque hemos Tenido La oportunidad Incluso De darle A voz A sus funcionarios Públicos Entonces Pues que seamos Tomados en cuenta También como Un medio De comunicación Y que escuche Que esto Esto que está Ocurriendo Es un atentado Vamos a comenzar A desdoblar Esta historia Porque todo resulta Desde aquel Día En el que tuvimos Que hablar Sobre ese clan O supuestos O probables O pues Gente Que la investigación Nos iba relacionando Que pertenecían Al clan De Don Ramón MX Ahora Adelante Sí Pues básicamente Tenemos unas pequeñas Fallas técnicas Esperemos Estar Circulando Con normalidad Yo creo que sí Y si no Que alguien De los amigos Que están al pendiente Nos lo haga saber Los problemas Los problemas que tenemos Son con las otras Cámaras Que normalmente Utilizamos Y que nos permiten Switchar Lo que pasa es que Aparece como congelada Por eso No sé a qué se deba Pero bueno Estamos En esta cámara Y aquí la intención Pues es Hacerles saber Que efectivamente Estamos teniendo Problemas Para realizar Nuestra labor Nuestro trabajo Y no nos hacemos Los mártires Simple y sencillamente Pues creemos Que no se vale El tener Que estar Batallando Para poder Realizar Nuestra labor El viernes Un servidor Recibe Este Este escrito Voy a tratar De volver Con esta cámara Bien el viernes Recibe uno Recibimos este escrito En el caso De un servidor Al domicilio Personal De un servidor Llega una notificadora Del poder judicial Y me dice Que estoy enfrentando Una demanda Por daño moral Jamás en la vida Y estudié derecho Y hago ejercicio Del periodismo Y de la comunicación Hace casi Diecinueve años Jamás en la vida Había sabido Que se procediera En un tribunal O en un juzgado Por daño moral Contra alguien Mucho menos Porque la ley En el código Federal Civil Considera como excepción Al caso De quienes Realizan El Trabajo Del periodismo Es decir Exceptúa La ley De que se proceda Por daño moral A quienes nos dedicamos Al derecho Al derecho A la información Al periodismo A la comunicación Aún así Yo jamás había sabido De una situación De este tipo Cuando leo El expediente Y de que se trata Y veo que El poder judicial A través de El juzgado Tercero de lo civil Que como bien Comentas En cabeza Ahorita leo El nombre De la juez Lorena Barragán Bueno Resulta Que Pues me doy cuenta Que efectivamente Tengo ya Ahora que enfrentar Un problema Por el tema De Daño moral Que supuestamente Una persona Dice que Recibió En este caso Se trata De Evelyn Torrecillas A quien Ustedes Si no la identifican Bueno pues les podemos Mostrar aquí Una foto De quien se trata Esta señora Es quien nos Denuncia O nos demanda Perdón En el caso mío A Héctor y a Víctor Por separado Por daño moral Porque dice que Nosotros la afectamos Al decir Que ella podría ser Parte del equipo Troll Don Ramón Resulta que Efectivamente En el programa Del mes De agosto Carnal Pues si dijimos Que existía Un vínculo Entre varios Personajes Entre ellos Evidentemente Pues también Mencionamos A Evelyn Torrecillas A Rubén Cárdenas A Erick Martínez El que era Jefe De redes Sociales Del gobernador A Iscuro Torres Y a Alejandra Anderson Que era O es Perdón La secretaria Técnica O algo así De la dirección De fomento Económico Cabe mencionar Que nosotros No comentamos A civiles Todos 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 Funcionarios Tener una función Todos funcionarios Públicos Hablamos de Funcionarios Públicos ¿Por qué? Porque luego se presta A En el que estás Hablando de una Persona civil No estás hablando De alguien Que cobra O que cobraba En la nómina Gubernamental Y que obviamente Pues al ser Funcionarios Públicos Se pone Entre dichos Ciertos Errores O ciertas Labores Que se han Hecho Y esto Era parte De esa Investigación Por supuesto Nosotros En ese Programa Del mes De agosto Le refrescamos La memoria Al Poder Judicial Por si necesita Algo Para empezar A resolver Lo que sin duda Se le va a indigestar ¿Por qué? Porque como ciudadanos Y como Personas Dedicadas A la comunicación Pues evidentemente Nos vamos A defender Vamos a hacer Lo que a nuestro Derecho Alcancemos Y podamos hacer También a sabiendas De que Somos dos simples Ciudadanos Víctor No sé Que hará Por su cuenta Pero somos dos Simples ciudadanos Contra Gente que Está ligada A la actual Administración El caso De la señora Evelyn Torrecillas Es prima De Galdino Torrecillas Galdino Torrecillas ¿Quién es? Bueno pues se los Presento Es el Secretario El consejero Jurídico De la Del gobierno Del estado De Durango Galdino Torrecillas Es actualmente El que decide Los temas jurídicos Del gobierno Y entonces Acaba de hablar De trece órdenes De aprehensión Están a punto De ser Liberadas Por supuesto Entonces ¿Por qué nos genera Algo de preocupación Como simples civiles? Pues que no es lo mismo Él y yo En esta administración Y en todo este Tipo de Andamiajes Como es el Poder Judicial Poder Ejecutivo Etcétera No tenemos un solo amigo No tenemos un solo conocido Quizá tenemos gente Que por ahí nos ubica Y puede hablar bien De nosotros Quizá no Pero no es lo mismo La posibilidad De que empiece a haber Este tipo De actuaciones ¿Sí? En las cuales Pues se puede tener Más facilidades Cuando eres La prima O el primo De el jefe jurídico De todo el gobierno Del estado Cuando el Poder Judicial Hoy Y antes Y siempre En Durango Al menos Pareciera un apéndice Del gobierno estatal Hace lo que En el gobierno estatal Se le diga Entonces Nos preocupa un poco Por esa situación Sin embargo Ojo Porque lo que hoy Vamos a decir Y lo que Hemos dicho Lo vamos a sostener Hasta donde lo hemos dicho Que es Lo que ha ocurrido Los antecedentes Las fuentes Que hemos citado Que en algunas Nos hemos reservado A decirlas Y sin embargo Yo creo que vale la pena Hacerle ver A la ciudadanía Pues que No Vamos Que no hay ninguna Situación Que tengamos nosotros Que esconder Sobre lo que está Ocurriendo En torno a este tema Recibimos una notificación Hoy estamos de nuevo Teniendo que empezar El año Con otro litigio No sé si me puedes Mostrar Bernal El expediente Del otro litigio En el cual Vean Vean ustedes El expediente En el cual Nos metieron Prácticamente Todo el año Desde el mes de octubre Del año pasado A durante todo El transcurso De la primera mitad Al menos De todavía este año En la preocupación Constante Permanente De que Pudiera haber Una acción legal En mi persona En contra de mi persona Acusado Por Rubén Cárdenas Acusado Por Evelyn Torrecillas Como Supuestamente Testigos De cargo De que yo Pude haber Llevado El presupuesto De la oficina De comunicación Social Que dirigí Claro Durante Los últimos Y no es difamación Aquí están los nombres En este documento En el documento En todo el proyecto En todo el documento Pero para hacer Nada más un paréntesis También este documento No sabemos de dónde Círculo Círculo Por diferentes lugares Redes sociales Cuentas apócrifas Círculo También Y este documento Solamente lo tienen Las partes Sí Entonces ¿Qué es lo que Que es lo que ha pasado Vamos a mover un poquito Esta porque estaba un poquito Para abajo ¿Qué es lo que Lo que sucedió En este expediente? Pues que fui acusado Aquí está Fui acusado De robar Tres millones y medio De pesos Cada mes Durante tres años Eso significaría Que Jamás la oficina Le abonó Un solo peso A los medios De comunicación Que jamás El gobierno municipal Le pagó Los Los La publicidad Que se ejerció En los teles En las radios En los periódicos En las revistas Etcétera Etcétera Es decir Los tres millones De pesos Que administraba La pasada El pasado gobierno No sé El actual Yo no trabajo En el actual gobierno Pero los tres millones Y medio de pesos Que más o menos Ejercía cada mes La presidencia municipal Ellos dijeron Con la mano Y la cintura Suponemos Que se los robó Y se los llevó A su casa Porque A Rubén Cárdenas No le quiso dar Iván Soto La relación De los convenios La lista Carnal En la que venían Cuánto se le daba A cada medio De comunicación Lo consulté Consulté con Claudia Hernández Que era en ese entonces La secretaria Del proceso De entrega-recepción Lo consulté Como ya lo he dicho En otros programas Con Carlos Contreras Galiendo Que era mi jefe Directo El presidente municipal En ese momento Y ellos me dijeron Entrégala Pero entrégame La mía Entrégase la Claudia Lo haremos llegar A José Ramón Enríquez Pero no a través De esos intermediarios Porque no quieren Que sea así Bueno pues yo La lista no se la entregó A Rubén Se la entregó A quien se la debería De entregar Según el protocolo Del proceso Y ellos Como testigos En su Aquí está Su testimonio El de Evelyn Y el de Rubén En el que dicen Le pedimos Esta información No nos la dio Suponemos Que se la llevó El dinero a su casa Cada mes Así que Búsquenle cuentas Aquí en el extranjero Casas, domicilios Etcétera Que hizo la fiscalía Pues le puso importancia Dijo Igual y sí Y ahí está Una serie De De Mamotreto Que hoy me sirve No quiere decir Que ya estoy libre de esto Pero hoy me sirve Para balancear Un sillón De la sala Porque Créanme Que hace mucho tiempo Dejé De quitarme el sueño Por esa situación Hoy llega esta otra Hoy llega esta otra Y antes Llegó una En el 2015 Ahí está En el 2015 Evelyn Torrecillas Comité de Quirada de Género Quien hoy Es mi demandada La que me demanda Por la vía civil Por daño moral Ya lo hizo ahí Como testigo De cargo directo Por la vía penal Por desvío de recursos Y peculado En el 2015 Lo hizo también Por el tema De Y aquí lo junta De acoso laboral Porque fue despedida Vamos El tema Efectivamente Es algo Que la verdad Pues no sé Que le hicieron Que le hice O que sucedió Pero pues así es como Ha comportado Esta señora Desde hace tiempo ¿Qué es lo que nos preocupa? No ella No es ella Sinceramente No es ni siquiera El hecho de que Proceda En la vía civil No porque lo vamos a atender Conforme Se debe de hacer En los tiempos Que nos permite la ley Exactamente Aquí el punto es Es La censura Es el que A través De que Quien recibió Esta denuncia Que me queda claro Que hace su labor Como empleado público Como funcionario Que es probablemente La juez que recibió Es Que el tribunal superior Le dé trámite a esto Es que el tribunal superior De justicia Le dé Trámite A una denuncia Interpuesta Por la prima Del actual Abogado Del gobierno Del estado Por la La prima De quien Ahorita Es quien trae El teje Y maneje De las denuncias De las De las Ordenes De aprehensión Eso es donde Nos preocupa Por eso es que Estamos haciendo Este énfasis Es un Sansón Contra Es un David Contra Goliat Si Nosotros dos Somos dos Ciudadanos Que nos pueden ubicar Transmitiendo en vivo Pueden venir a nuestro estudio Ya incluso Circuló El papel En donde viene El domicilio Tal cual Ni siquiera fue para Rayarlo Si iba a pasar copia A los medios De comunicación Esta persona Ni siquiera fue para Tachar el domicilio Tuyo Que es una manera De proteger Que es una manera De proteger También viene el domicilio Particular de Victor Hernández Si A mi no me notificaron Porque probablemente Pues El bar que dieron Aquí como Como domicilio No es No es mi casa Pero De veras O sea Que nos vamos a enfrentar Quiero leer Una parte De De lo que se trata Y porque Nuestra preocupación De que esto Tenga mucho Que Pero Haya una gran Coincidencia Con el debate Nacional De la ley Mordaza No es que Querramos cacharlo En el aire Y luego bajar El balón Para decir Ah nos sumamos De una vez A este show Y nos hacemos Los mártires Por favor Para nosotros El tema Del periodismo Que hicimos En torno A la cuenta Autora del Don Ramón Terminó En el momento Que nos dimos cuenta Que ni el estado Ni el municipio Hizo absolutamente Nada Cuando tenían las pruebas Nada No hizo nada Y ahí Vale la pena Hacer una aclaración Y quiero enfocar Específicamente En nuestra cámara Quiero hacer una Precisión Nosotros hicimos El programa En el mes de agosto En el cual Dimos a conocer Hechos concretos No especulaciones Ni chismes Y suposiciones O dichos Hechos concretos Que ocurrieron Al interior De la dirección De fomento económico Del gobierno municipal De Durango Cuestión de días Yo creo que dos Tres días No sé Estuvimos en una cena Fue una cena Que hizo el alcalde En la casa En su patio Con la prensa Ahí En su jardín Sí En la casa Del presidente municipal Situó a los medios De comunicación Y hicimos E hicimos Perdón Ahí pues La convivencia Con el resto De los medios Etcétera Llega un punto Antes de que El evento Inicie El protocolo En el que yo me acerco Personalmente Con Fernando Rosas Todavía no estaba Ni mi hermano Ni Víctor Hernández Que hoy estamos En este En este episodio Legal En el que Vamos a ver Hasta donde Nos toca Enfrentar esta situación Yo sé Yo personalmente Me acerco Con Fernando Rosas Palafox Y le digo Oye De tu oficina Salió La información De lo que ocurrió Con Don Ramón Tengo la fuente De Fernando Tengo las pruebas Algunas capturas De pantalla Etcétera Fernando Rosas Palafox A quien lo digo En este programa Porque si en el caso Del juicio civil Se requiere Lo citaré Para que comparezca Como testigo Y veremos Si ante una autoridad Judicial Y con el protocolo Que la ley marca De no mentira En un juicio Y en un tribunal Pues veremos a ver Que es lo que sucede Pero Fernando Rosas Palafox Me dijo Si hay Lo que estás comentando Lo que ustedes han dicho Si ocurrió Solo que todavía No sabemos bien Como proceder Pero de que se va a actuar Se va a actuar Seguro Fernando Seguro En eso Se acerca El presidente municipal José Ramón Enrique Serrera A quien también Le hago ver Señor presidente Es necesario Que si de verdad Ocurrió Acaben Por identificar Bien a todos Los operadores De la cuenta Troll Don Ramón Y si no es así Presidente Desmiéntanme Pero desmiéntanme Con todo lo que yo he dicho No nomás con una entrevista En Canal 12 Que es donde yo la vi En la cual Fernando dice Aquí la pone Aquí la refiere En la cual Fernando dice Que si hay un hallazgo Pero que al parecer No tiene que ver nada Con el manejo de la cuenta Bla 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 No Yo hice muchos señalamientos En el programa Ahí le hago ver Al presidente Y Fernando Rosas Y el presidente Juntos Comprometieron Que iba a haber Una sanción al respecto Y se iba a tener que Dilucidar ya Pues el que el municipio No iba a ser comparsa De esta situación No pasó nada No pasó nada Nos quedamos Viendo Como Le pudimos poner Por fin a la sociedad Los elementos Para dejar De estar siendo rehén Precisamente De una red De calumniadores De difamadores Como lo son Quienes han estado Operando Las redes sociales Con troleo Como es el caso De la cuenta Troll Don Ramón Y no ha pasado Nada Ese mismo día Esa misma noche Terminando el protocolo Cuando ya prácticamente Había muy pocas personas No sé si lo recuerdas De nuevo le hacemos Como círculo Estaba Estaba Héctor Mi hermano Estaba un servidor Estaba Víctor Hernández Y no me acuerdo Si llegó a escuchar Alguien más Pero al menos Nosotros tres No sé si David Mendivil Pero al menos Nosotros tres Le dijimos a Fernando Oye Ahí tienes a Don Ramón ¿Qué van a hacer? ¿Y qué es lo que nos dijo? Efectivamente Tenemos una situación De ese tipo Pero no sabemos Cómo actuar legalmente Y no cometer una injusticia Porque No tenemos todavía Todos los elementos De la actuación laboral Contra la persona Nos faltan elementos Y queremos No cometer errores Pero confirma Que sí era Confirma Lo que se había dicho No que sí era o no Que sí Que lo que se había dicho Que sí Los hechos que dijimos Porque se dijo Aquí en este programa Fuimos muy responsables De decir Fechas Hechos ¿Sí? Este Presuntos O probables Actores En el tema ¿Sí? No hicieron No hicimos Señalamientos A la ligera Y Derivado de eso Derivado de eso Pues ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que tenemos aquí Sí Es que Es una denuncia Una demanda Una demanda Porque dice Una de las personas A las que nosotros Referimos Dice que la Difamamos Y que por lo tanto Se tiene que Proceder al pago Del daño moral ¿Dónde entra El señalamiento Acerca de Evelyn Torresillas Rubén Cárdenas Erick Martínez El hasta hace poco Jefe de redes sociales Del gobernador José Rosas Aispuro Torres Ah bueno También lo digo aquí Porque no me voy a retractar Y porque seguramente Citaré su nombre Para que se llame En el juicio civil Que llevaremos Así es Verónica Terrones Romero La jefa de prensa Del gobernador Aispuro Torres Me telefonió A mí En lo personal Después de que En Twitter Yo había dado a conocer Que teníamos Los elementos Y que ya habíamos Hecho el programa Para dar a conocer Ese viernes Todo lo que teníamos Acerca del descubrimiento De la cuenta Troll Don Ramón Desde Fomento Económico Verónica Terrones Se comunicó Conmigo Al teléfono Y me dijo Iván Eso que tú dijiste Eso que ustedes Presentaron En el programa Es cierto Le dije Verónica A mí no me pidas Creer Ni a mí no me digas No me pidas a mí Que te dé las pruebas De si es cierto o no es cierto Tienes la manera De consultar Con alguna fuente De tu confianza En el gobierno municipal Si los hechos Que yo dije Son ciertos O no son ciertos Pues resulta Que es La propia Verónica Terrones Romero La que Me dice Iván Es que Si sí es cierto Vamos a actuar Yo me comunico Contigo más tarde Para Primero Checar lo que Ustedes sacaron Y si es verdad Se va el don Ramón Que tengo en mi oficina Y yo La verdad le dije ¿A qué te refieres? Yo ya tenía una idea Porque vinculo En amistad A estas personas Erick Martínez Evelin Torrecillas Rubén Cárdenas Y Alejandra Anderson Dijo Es que si Alejandra Anderson Es en verdad La que cometió El error En fomento económico En ese mismo grupo Están Evelin Torrecillas Me lo dijo Verónica Terrones En ese grupo En ese grupo está Erick Martínez Y en ese grupo Está Rubén Lo diré Si es necesario Y obviamente Que la citen A que comparezca Como un testigo Obviamente En este En este procedimiento Pues los nombres De los que nosotros O estás haciendo referencia Pues se van a tener Que incluir Por supuesto Y se van a tener que citar Por supuesto que sí Porque insisto A lo que me acojo Y Héctor también Es a que estamos Haciendo periodismo No chismes Estamos poniendo citas Nombres Datos Fechas Fuentes Que si nos reservamos Ahorita empezamos a decir En este programa Algunas de las fuentes Que tenemos De lo que ocurrió En la dirección De Fondo Económico Hay más fuentes Uno de ellos Ya lo dijimos Fernando Rosas Nos lo confirmó En persona Nos lo confirmó Y hay más fuentes Que vía inbox Ligó Los ataques Que ese troll le hacía Ligó Con personas Y nombres Que también se mencionaron Ese día en el programa Por supuesto Entonces Básicamente La La idea Es Tener bien claro Que Lo que está Lo que estamos viendo Pues es Hoy El El entrar A una posibilidad De ley Mordaza El tener que Administrar De nuevo Un litigio Créanme Que esa carpeta De mil Cien Fojas La he tenido Que administrar En su momento Pidiendo favores Con amigos Para que me ayuden A litigar gratis Etcétera Etcétera Porque La gente que me conoce Sabe perfectamente Que es una total mentira Y no se diga El banco Y no se diga El colegio de España Donde tengo Deudas Por las colegiaturas Etcétera Etcétera Es una total mentira Que estoy millonario Pero bueno Hoy tendremos que buscar Cómo defendernos De este nuevo episodio Porque Pues resulta Que el poder judicial Del estado Considera que si Hay un elemento Para iniciar el proceso Por daño moral Por algo que hicimos En el ejercicio De nuestro Programa Algo importante Y yo creo que Quienes estén viendo Para que puedan entender Todos Muchos tenemos Susceptibilidad De ser atacados Por troles O sea algo Que a nosotros Nos ha caracterizado Es que Damos la cara Y aquí está Miren Incluso Quiero comentarles Que en esta En esta notificación Que a mí todavía No me llega La persona Que levanta Este juicio Pone Incluso Pantallas De mis tweets Cuando yo hago Un tweet Efectivamente Yo lo etiqueto Ya quien Quien salga aludido Como en el caso De aquí algunos Porque veo que Todos los tweets Que subo Ya los agarran Como personales Quien salga aludido Pues ya es Pero Es una forma Una libertad de expresión Que muchos tenemos Al usar la cuenta Ah ok Pero curiosamente Si contra nosotros Hay un juicio Pero Cuando se hizo El hackeo De la cuenta De El gobierno Del estado El abogado Galdino Torrecillas O quien haya sido No pusieron Una sola Denuncia Contra quien Resultara responsable Porque esa cuenta De gobierno del estado Que tenía más de 80 mil Seguidores Era una cuenta Que obviamente Si Se tuvieron Si Eh O se piratearon Por así llamarlo O se robaron Personas que tenían Acceso a ella Había dos equipos Digitales en gobierno Del estado Y curiosamente No hubo una Denuncia Porque esa si es Una cuenta Que podríamos Llamarle Daño patrimonial Si Al menos Que hayamos Sabido Al menos No sabemos Si existe Pero lo que hubo Fue un atentado ¿Por qué? Porque esa cuenta Pues comenzó Obviamente a Desprestigiar La imagen Del gobierno Del estado Entonces Aquí A nosotros Dos ciudadanos Que Hacemos un ejercicio Periodístico Si nos llega Una denuncia La ponen Fíjense Yo quiero preguntarle A la gente Que nos está viendo Si alguna vez Se ha hecho un trámite En el tribunal Superior de justicia Pero pusieron Esta Esta denuncia El día ¿Qué fecha trae? Del levantamiento Finales de noviembre Y el 15 de diciembre Ya estábamos Ya estaba notificado El primer Yo nada más Quiero preguntarle Si a alguno De las personas Que nos está viendo Les ha tocado Que la justicia Sea tan pronta Y expedita Como en este caso Vean Un tema de juicio civil Y luego por daño moral Prácticamente Hemos hablado Con cinco abogados Y todos nos dicen Pues es que nadie Le ha entrado a eso Porque aquí No se ha presentado eso Es hasta desgastante Para un abogado Y aquí El señor Que está llevando El caso Elías Bechelani Elías Bechelani Elías Bechelani Contra él Pues no tenemos nada No, no Es el abogado Simplemente Él acaba de terminar Hace poco De ser registrado En Gómez Palacio Precisamente Y pues ya está Haciendo la litigada Pero Pues sí tienen influencias Porque De veras Me extraña Que el Tribunal Superior En menos de 15 días Ya estaba notificando Y ojo Si ustedes supieran El domicilio En donde vive Iván Pues la verdad Está complicadísimo Y aquí está Tal cual descrito Como si alguien Hubiese llevado Al notificador A su casa Para identificarla Sí Casi casi hasta En donde tengo La mugre del portón Y donde están Soy poblado allá Vivo Vivo lejos Vivo lejos La verdad Me preocupaba Por ejemplo El hecho de que No haya el menor La menor responsabilidad Al circular En el caso de La señora Evelyn Torrecillas Al circular Copia De su demanda En nuestra contra Sin hacer una Mínima Protección del dato Personal Que es el domicilio Esa es una cosa Y eso sí Eso sí Y que quede grabado Porque el programa pasado Lo grabaron Y lo presentó Como prueba Que quede grabado Que ahora Quien está expuesta Es esa persona Por andar exhibiendo Y tenemos pantalla De donde A donde mandaste Ah Porque aparte Le pide a los amigos De los medios de comunicación Que difundan En mi contra Y en nuestra contra La demanda Como si dice Así como en su momento Le dieron juego Al tema ese Ahora que tengo pruebas ¿Cuáles pruebas? Lo único que tiene Es simplemente Una demanda Por daño moral Cosa que En Durango Y en el país Está en Es cuestionable Si se procede De esa manera Contra un periodista Más Porque diario Carnal Aquí Aunque tú a veces Digas No soy tan periodista Yo soy comunicador A ver Aquí diario Nos la jugamos Haciendo opiniones Comentarios Investigaciones Etcétera Nomás termino mi idea ¿Cuál es el riesgo? Pues que si Esteban Rosas Calderón ¿Quién es Esteban Rosas? Pues es este señor Si Esteban Rosas Calderón Lo considera prudente Y le dice Al Poder Judicial Síganle Por el lado De actuar Por daño moral Contra los periodistas Hector Iván Soto Y Víctor Hernández Ahorita somos nosotros Pues simple y sencillamente Diario El que sea puede decir Mira Ah yo también Hace poco Hubo una investigación Que me caló Y no la quiero Hace poco Y eso Yo creo que Es importante mencionarlo A todos nos puede pasar Hace poco hubo una nota En donde un periódico local Hablaba de que un colegio De prestigiado nombre Promovía el suicidio Sí Yo investigué un poco Y el colegio obviamente Era una acción Un debate Un debate No sé qué Ojo Ahí al periodista El colegio Ya si esto comienza Pues tan sencillo Como me estás desprestigiando Hay daño moral Cuantifícalo Y este Y para atrás Ahora ¿Cuántos periodistas No estarían En este supuesto? Pues muchos ¿Por qué? Porque nos ponen vulnerables Amigos Amigos del gremio Nos ponen vulnerables Porque ha habido Por años Las garantías individuales Son para todos Me queda claro La libertad de expresión Como garantía En el sexto constitucional Y otros preceptos Que amparan El derecho a la prensa A la libre prensa Etcétera Son garantías básicas Por una simple razón Carnal Porque a diferencia Del ciudadano común Nosotros vivimos De opinar De investigar De analizar escenarios De hacer situaciones De crítica Ya sea Por redes sociales En la columna Que escribo en el siglo En la colaboración Que le entrego Cada semana Al Contralor Y tú también En este programa En el purgatorio En nuestro Twitter Etcétera De eso vivimos Claro Una parte Perdón De nuestros ingresos Tienen que ver Con el ejercicio Del periodismo Así es Entonces Porque el periodista Tiene que Debe tener Más garantías De su ejercicio libre Pues porque Diario se la juega A diferencia Del político Que no tiene por qué Estar difamando A otros políticos Todos los días Así es Hoy se presenta Un caso Y nosotros Ya pasamos por esa Las amenazas Que recibe Nuestro compañero Y amigo Luis Lozano Con quien también Nos solidarizamos La libertad de expresión Siempre tenemos que entender Que hay que ejercerla Pero no abusar Obviamente Quien está haciendo uso De esas cuentas Trolles Pues es como Ocurre Y aquí La persona Que hemos mencionado En reiteradas ocasiones En este programa Pues pone incluso Pantallazos En donde El troll Al que nosotros Denunciamos Y por el cual Nosotros Nosotros Ese no es Pero No, esa es La cuenta Entérate Guión bajo DGO En donde también Hemos sido agredidos Y sabemos Quién la maneja Y sabemos Quién la maneja Sí Este La gente lo sabe Los periodistas lo saben Claro Porque quienes la conocen Inclusive por ahí Le mandan saludos Ella a través De esa cuenta Entérate Guión bajo DGO Ha peleado Con Luis Lozano Y con varios periodistas Porque considera Que la atacan Y ella a su vez Se asume como mujer Y como Como la propia Evelyn Pero esa es la cuenta Que usa Para Cuestiones negativas El licenciado Antonio Rodríguez Le mandamos un saludo Comenten sobre el hackeo De la cuenta Eso es cierto Miren Nosotros probablemente Nos quedamos a mitad Ahorita con esta historia Pero derivado De lo que sucedió Aquí en el purgatorio Cuando comenzamos A desmembrar Lo que ocurría Con esta cuenta Don Ramón MX Ocurrió Algo curioso Comenzaron A haber ciertas Acciones desesperadas Comenzó a haber Cierta desbandada Y una de las acciones Erróneas Porque detectó El que Lo que estábamos diciendo El ponerle Los cascabeles Al gato Comenzaba a tener Cierta coherencia Es que hacen El hackeo El día del informe De gobierno De la cuenta Del gobierno La cuenta oficial Del gop Arroba gop DGO La hackean En pleno informe Del gobernador Aispuro Y le ponen El nombre De Don Ramón MX Curiosamente Esta pugna Se da Y esto Es información Que nosotros sabemos ¿Por qué? Porque se dio La pugna En los equipos Digitales Del gobierno Del estado Había dos equipos Digitales Dos cuentas Una La cuenta Del gobernador Y la otra Arroba DGO Este Gop DGO Entonces Cuando ocurre Este pleito ¿Sí? Después de que comienza A desembarañarse Toda esta trama Que comenzamos A presentar Días antes ¿Sí? Pues ocurre El hackeo Pierde la cuenta El equipo De Verónica Terrones Y gana la cuenta Sabrá Dios quién Nada más Que esa cuenta Le ponen El nombre Arroba Don Ramón MX Es decir Lo que Lo que nosotros Nos queda claro Y a muchísima gente Que estuvo al pendiente De ese programa Del mes de agosto En el cual Hablamos Del Que por primera vez Había La posibilidad De ponerles Como tú dices El cascabel al gato Al tema de Don Ramón Muchísima gente Se comunicó con nosotros Con Héctor Conmigo O a través de inbox Por en vivo Para decirnos Me suena sentido Por esto Ah es que yo Conozco a esta persona Y efectivamente Ahora entiendo Por qué Don Ramón Me agarró saña Etcétera Etcétera Son conjeturas Algunas de ellas Surgen Del elemento Que nosotros planteamos Otras De gente Que decía Yo ya lo sabía Etcétera Etcétera Hay Como lo tiene También el expediente Que se abre Ahora en nuestra contra Hay una serie De pistas Que por cierto Pues le pueden servir Al Poder Judicial Para que vea Si realmente Estamos hablando De daño moral O de una investigación Hecha con Periodística Con fechas Porque curiosamente Curiosamente Y agradecerle aquí A la persona Que puso esta Esta denuncia Dentro de lo mal Dentro de los males El menor Porque pone Perfectamente Todas las pistas Que se fueron dando Como una línea De investigación ¿Por qué? Porque aquí Tenemos Una parte seria Quiero mencionar Que cuando abrimos Esa investigación Nos llegaron Inbox De tipo personal Sobre los mencionados Pero esos no los sacamos Incluso los desechamos ¿Por qué? Porque aquí somos Profesionales Así es En el tema personal Nunca Estamos hablando A Evelyn Etcétera Estamos hablando De una investigación Profesional De una investigación Que se hizo ¿Sí? Y que Por desgracia Las autoridades Que deberían De haber dado La cara Y decir Efectivamente Las cosas Están así No lo dijeron Sin embargo En los hechos Los equipos digitales Ya no son Las personas Que mencionamos Ya no la integran Ya salieron ¿Sí? De esta parte De trabajo Ya hoy Pues tuvieron Que cerrar filas La gente Y cuidar Más sus cuentas El error De que les hayan Hackeado su cuenta ¿Sí? Es algo Que por desgracia No vimos una denuncia No sabemos Si existe No sabemos Algo Pero Pues El que la hayan Hackeado Que fue fuego amigo En el mismo gobierno Lo saben Y bueno Y bueno Ya ellos En su salud Lo hallarán Y ellos En su momento ¿Por qué nosotros Carnal Le dejamos el tema Por la paz? Porque inclusive Con la crisis De tener El hackeo De una cuenta De ese tipo Que debe estar Protegida Verificada Etcétera Etcétera La cual Podrían tener Acceso quizá A tres personas A lo mucho Y eso Con muchos candados Cuando vemos Que ni eso sucede No pasa nada Pero también Cuando vemos Pues que Es separado Del manejo De las redes sociales Erick Martínez Confirmando Lo que Verónica Terrones Nos dijo Erick se va Erick se va Y Erick se fue Cuando empiezan A ocurrir Este tipo de cosas Pero también Que la cuenta Troll Don Ramón Prácticamente Empieza a caer En bandazos Y ya no tiene Un sentido Pareciera que está Desorientado Sus operadores O que cambió De administración Nuevamente O que Lo que haya sido Tiene de Hoy por ejemplo Tiene ya Desde el 1 de diciembre Que no sube Nada Esa cuenta Siendo que Pues que bueno Porque la verdad Eran puros insultos Chequen esa cuenta Y subía puros insultos Y pura basura Era porquería Pero El dato periodístico Aquí es que Los que De alguna manera Volteamos de rojo Seguido a ver Que trae Y ahora Contra quien la trae Ese perfil Si podemos Asegurar Al menos Yo en lo personal Les puedo asegurar Que jamás Había durado Más de 15 días Había durado Más de una semana Sin tuitear El que lleve Ya 18 días Desde el 1 de diciembre Que hizo mucho daño Posiblemente Signifique que Algo Algo si pasó Al interior del grupo Don Ramón Que sea o no sea Esta gente No lo sé Pero quiero presentarles Ahorita en pantalla Mientras estamos hablando Es una cuenta Es una cuenta Que hoy denuncia Rubén Cárdenas Le crearon Para afectarlo Una cuenta clon Como la que Le crearon A Enrique Benítez Y así A varios Si por supuesto En esta cuenta En esta cuenta Es su nombre Arriba Rubén Cárdenas Pero el arroba Es arroba Don Rubén MX Lo menciono Porque evidentemente Hay un río revuelto Que alguien Quiere capitalizar Quien creó Ahora esta cuenta No es nueva Esa cuenta Arroba Don Rubén MX A lo mejor le acaban De cambiar el nickname O el nombre Pero la cuenta Estaba ahí Estaba como guardada Tiene no Inclusive Me hice meses Que tiene actividad Porque tiene Más de 300 seguidores Me puse a revisar Quien seguía Esa cuenta Como para saber A quien se le habría Ocurrido hacerla Y hoy ponerle El nombre de Rubén Y tratar de fastidiarlo Y la sigue Periodistas La hace política Entonces se llamaba De otra manera Seguramente era una cuenta seria Porque si hubiera sido un troll No tendría la cantidad De seguidores serios Que tiene Los tiene De 300 seguidores No como otros Que tienen puro troll Que sigue troll Exactamente En este caso Esa cuenta La sigue en dependencias La sigue en oficinas La siguen funcionarios La siguen periodistas Comunicadores Etcétera La sigue gente Que a lo mejor En algún momento Es cuestión de saber En algún momento Y se puede saber Si interviniera La policía cibernética Y su querer hacer su jale Para que Vamos haciendo el llamado A la policía cibernética De veras Yo creo que Ya Durango Necesita Que verdaderamente Haya justicia Pero que también Haya una línea De investigación Esto Es un asunto En el que Aquí a nosotros Nos toca bailar Con la más fea Ahora con una denuncia Nos toca Nos toca atender Las agresiones ¿Saben qué? No hay problema Nosotros hacemos Un trabajo periodístico Y en vivo Durango Pues no acepta En lo absoluto Ninguna mordaza ¿Sí? Y lo vamos a hacer Así sea Que tengamos Pues que atender El juicio Así sea Que estemos ahorita Demandados Por la prima Del secretario General Del consejero jurídico Del consejero jurídico Del gobierno del estado No importa ¿Por qué? Porque el derecho Y la verdad Siempre sale A flote Siempre tiene que salir La verdad Así que En ese sentido Nosotros tenemos Muy claro el camino ¿Sí? Sabemos Que nos vamos a enfrentar Probablemente Contra No sé Contra Grandes murallas No importa El punto está En que Lo que estamos haciendo Es el derecho De ejercer Nuestra libertad de expresión Yo creo que no se vale El hecho De que En Durango Se quiera estrenar Lo que a nivel nacional Está generando Tanto rechazo Que es la ley mordaza No se vale que Durango Sí le quiera entrar A que Los procesos Judiciales Contra periodistas Por daños morales Sí avancen Con esa celeridad Con ese impulso Aparente Del poder judicial Yo creo que Es buen tiempo Para que reflexione El estado El estado duranguense Es el gobierno El poder judicial Y quizá legislativo Si queremos En Durango Sentar un precedente De que La opinión Ejercida A través De los medios De comunicación Se tenga que Ir a tribunales Tenga que estar Judicializándose Porque entonces Empieza a haber Una situación De desventaja El periodista Diario Estaría en riesgo De recibir Cascadas de demandas Porque El Tribunal Superior De Justicia Considera que Si puede llegar A proceder Una acción Legal de este tipo Y uno como periodista No encuentra Un camino En donde decir Oye ¿Quién me asesora? A ver ¿Qué instancia De gobierno Ofrece Defensoría Jurídica Gratuita Para Informarse Sobre Este tipo De cosas Si el Poder Judicial Quiere Poner Un antecedente Delicado De atentar Contra la libertad De expresión De esta manera Lo litigamos Con lo que A nuestro alcance Este Sin embargo No dejaremos De llamar la atención De artículo 19 De los organismos De libertad De expresión Mexicana Etcétera Para decirles Señores Durango Ya se empieza A litigar Por la ley Mordaza Que todavía Está en discusión Nacional Voy a leer Algunos comentarios Dice Irma Garbalena Así es Iván y Héctor Lo que pasa Es que si hablas De algo Que está mal Un funcionario Público Puede entonces Si les van a calar Ustedes sigan Haciendo su trabajo Que lo hacen Muy bien Gracias Gracias Irma Garbalena Y ya comentaste El comentario Del licenciado Antonio Rodríguez Israel Olvera Una pregunta Aunque no sé Si tenga parecido En aquel tiempo Que le cerraron El programa Rubén Cárdenas En Lobos Parecido Lo que les está pasando Ustedes y lo que le sucedió A él y su equipo En aquel tiempo Mira La verdad es que El que Él haya salido De Lobos Yo desconozco La razón Se decía Que el gobierno En ese entonces Le quitó el espacio Negociando con el dueño De la televisora Que saliera Y es facultad Del dueño De una televisora Claro Sacar a quien considere A cambio de lo que considere Y yo te comparto No quiere decir Que estoy de acuerdo Cuatro años y medio Yo estuve en España Y también igual Cambiaron las políticas Y sin decirme Gracias Le pidió a la gente Le pidieron el espacio Y ya no vienes Que saliera Héctor Soto De ese lugar Hay similitudes En algunos aspectos Aquí lo que estamos Sentando nosotros Presidente Israel Es sobre el asunto De que se pueda Ya judicializar Una opinión hecha A través de un medio De comunicación Como en este caso Es en vivo Durango Como en este caso Es el purgatorio Como en este caso Es Héctor Soto Su servidor Iván Soto Y en su momento Víctor Hernández Y que tengas que ir A tribunales Porque alguien dijo Que hay un daño moral A su persona Por un trabajo Hecho periodísticamente Daniel Ortega Saludos amigos Quieren hacer las cosas Como antes Ya no se podrá decir La verdad Y mucho menos Hacer sátira Espero que todo termine bien Eso se ganan Por hacer bien Y honestamente Las cosas Sarcán Lo de ustedes Y Luis Lozano No debe quedarse así Gracias Maite Wals Y cómo les va en México No puedo quejarme Así de bien No, no puedo quejarme Porque si me quejo Me madrean los militares Con su ley de seguridad O me meten al bote Los jueces Con su nueva ley Mordaza Salvador Herrera Como siempre Las influencias Por encima de todo Cuando alguien descubre La verdad Es obvio que les duele Carlos Moctezuma Qué mal Ahora vamos a vivir bien Como está Venezuela Hasta que no haya Una guerra civil Y saquemos a todos Esos personajes del gobierno Tranquilo Carlos Tranquilo Sí Ya te vas a casar Ya te vas a casar Y tú necesitas Que Sonora Esté en paz Este dice ¿Qué onda? Buenas tardes Y dicen que AMLO Que lo va a hacer Venezuela ¿Cuál? Gracias PRIAM Por darnos En la maraca No es posible Que nos ataquen así José Antonio Hernández Mata valientes Estamos convencidos Que la injusticia De la injusticia Estamos con ustedes Gracias José Antonio Dice Israel Olvera Ya no vamos a poder Tirar carro al PRI Están acabados Les llegan la hacienda Hasta que empiece a haber Gente en la cárcel José Antonio Se está organizando El megafraude del 18 En las elecciones presidenciales La ley de seguridad interior La ley mordaza Es para proteger al gobierno Ojalá que no sea así Claro Yo del tema de la ley De seguridad interior Sinceramente no le sé No me he puesto Yo creo que vamos a organizar Vamos a organizar Para traer a un especialista Que hable sobre esa ley El gobernador Acá ha dicho Que hay mucha desinformación También Yo desconozco Yo en esa parte No nos hemos metido Porque obviamente Pues lo que hemos estado Atendiendo Ha sido este tema Del fin de semana Para acá Pero pues lo vamos a hacer ¿Cuál es el punto? Pues el punto es Que el día de hoy Lo que presentamos En el purgatorio Es marcar también Precedente En el que nosotros Pues tenemos La labor La obligación ¿Sí? También de Decir De todas esas personas A las que en su momento Ese troll Don Ramón Y muchos troles Siguen dañando Precisamente un troll Es quien amenaza Hoy a Luis Lozano Dos troles Uno un par de troles Este lo amenazan Y obviamente Los troles Detrás de ellos Hay personas Entonces Hoy vimos a una de las cuentas De los liderazgos De periodistas Exigiendo que no haya Este tipo de cosas En el anonimato Este De verdad Creo que esto Ha urgido Desde mucho antes Sí Pues obviamente Nosotros en su momento Pedimos ahí Que se solidarizaran Un poco Pero bueno Ahora sí que Este A nosotros sí nos pedían pruebas Para podernos defender Claro Micaela Cabral Ok Oh que mal No es posible Acabar con tanta corrupción Ánimo Víctor Esparza Que tan cierto Es lo que aprobaron hoy De la ley del trabajo De la ley del trabajo No sé a qué te refieras Carlos Moctezuma Volvimos a retroceder A la época de ideas ordaz Dice Antonio Rodríguez Sosa Don Ramón ¿Fue o es necesario? Se extraña Pregunta Yo la verdad No extraño ningún cobarde Don Antonio Licenciado Yo no lo extraño Yo prefiero decir de frente Con todo lo que me ha representado Pues aquí está Durante muchos años Decirlo de frente Miren Ahí está uno Aquí está Y ahí está Lo sé si Lo alcancé a ver por ahí Ahí está El otro expedientote Vámonos pues Que no creo que nos Nos lo hayan hecho Por nuestra linda cara Sino por Por escribir Por hablar Por decir Cosas que a lo mejor No son las ideales Ni las más cómodas Camila Ponce Dios los cuide Silvia Chaires Si solo se mira usted No sé si ahorita Que traíamos el problema De cámaras Por eso nos quedamos Exclusivamente Con la selfie Porque las demás De repente Algo pasó José Antonio Hernández Mata Está fea Nada bueno Williams Domínguez Cuál es mordaza Disculpen Apenas empecé a mirarlos Apenas también te estoy leyendo Una disculpa Pero se trata de la ley Que a nivel nacional Pretende ponerle Un elemento adicional El daño moral Ya ha existido Pero hoy Se quieren penalizar A través de las redes sociales Se puede cometer Daño moral Si tú Haces un comentario Una opinión O haces cualquier Crítica o señalamiento Que a alguien Considere Que le causa daño Y que le afecta En su vida O en algo personal Y entonces Esa persona Con las reformas Puede ir a la instancia judicial Ir en tu contra O en tu contra De quien lo haya hecho Y pues proceder Ah bueno Lo que hoy estamos exponiendo Es que en Durango No necesitamos De la ley mordaza Todavía no aplica En Durango Y ya la tenemos encima Gracias al poder judicial Que dirige Nada más y nada menos Que esta persona Eric Ovielarambula Oliverio Reza Cuellar Sabe bien del tema De la ley de seguridad interior Vamos a invitarlo Al ex secretario de gobierno Oliverio Reza A platicar Luis Walter Palencia Saludos y bendiciones Héctor Eiván Gracias a mi amigo Walter Bien pues ya nos vamos Gracias porque hoy Dedicamos un purgatorio Pues precisamente Para hablar Sobre temas importantes Pedimos Que ojalá El magistrado Presidente Del Tribunal Superior De justicia Este tipo de temas Lo atienda Como con la dimensión Que se le está dando Porque de verdad Hoy somos nosotros Probablemente Son los hermanos Otopos Como quiera Podrían decir Este algunos Chíngenselos ¿Por qué? Pues porque dicen las cosas Sin pelos en la lengua Pero hay muchos compañeros periodistas Y que ojalá Ojalá no estén En este tipo de supuestos Esto que ocurre Es verdaderamente Preocupante Por eso Ahora sí que Le pedimos al tribunal Que atiende Este tipo de temas Que los Que los dimensione Porque verdaderamente El que Durango Le entre Con el pie izquierdo Agarrar el tema De la ley Mordaza Es preocupante Es delicado Así que Seguiremos Poniendo El dedo En la llaga Y eso sí Si ese troll Y la legión Que lo maneja Siguen Haciendo lo que ellos Consideran Que es lo adecuado Sí Ahora sí que Pues hay causes Legales Hay todo Y pues vamos a tener Que atenderlo Entonces Pues nos vamos a tener Que ver Ahora sí que Próximamente En el tribunal Y como lo mencionamos En este programa Porque va a quedar registrado Pues vamos a A algunos de los testigos O de la gente Que mencionamos aquí Pues van a tener que Ir a dar su testimonio También Sí La vamos a invitar Sí Respetuosamente A través de Solicitarle al juez Que sean testigos Fernando Rosas Palafox Verónica Terrones Etcétera Etcétera La gente relacionada Con lo que hoy resulta Que fue un invento Para difamar a alguien Fue Una acumulación De información Construida Para hacer un planteamiento Periodístico Analizado Que por cierto No quedó Como un grito En el aire Provocó problemas Sin duda Provocó Para eso Se hace periodismo Para dejar que las cosas Dejen O para interrumpir Y que las cosas No sigan Como normalmente Suceden Sobre un tema El que sea En este caso Hicimos periodismo Con un tema Escabroso Que nos causa Desgaste Porque obviamente Muchos eran agredidos Y no le querían entrar Porque obviamente Es complicado Aventarse un tiro Contra troleros Contra gente Que es cobarde Y que tiene perfiles Anónimos Y causó Los problemas Afortunadamente Que queríamos Que ocurrieran Como que Como que El hecho De que haya habido Una secuela Entre los grupos digitales Del gobernador El propio mandatario Y su equipo Una secuela Y una limpia Si Hay un sisma Que ocurre En el mes De agosto Y por el bien Del gobernador Y de todos los ciudadanos En el mes de agosto Este Ah Olvidaba Otro personaje También Que me comentó Que efectivamente Se le había caído Perdido la confianza Al jefe De redes sociales Por todo esto Que yo estaba Haciendo público De la investigación Fue Carlos Maturinos Le mando un saludo Y pues también Si es necesario Que el coordinador De gabinete Sea llamado En el juicio En el que Nos ha llevado Y nos llevará Evelyn Torrecillas Pues ahí También pediremos Que comparezca Este Licenciado El coordinador Del gabinete Del gobernador Para Pues Que su testimonio Que me dijo a mí Pues lo diga En un juicio Porque A final de cuentas No se vale Tirar la piedra Y esconder la mano Yo He tenido El estilo De hacer un periodismo Donde de la cara Contoy lo que represente Mi columna La pueden leer Martes y jueves Normalmente en el siglo La firmo El único medio En el que quizá No aparece mi nombre Por política del medio Es el contralor Sin embargo El día que quieran Yo firmo Lo que sea necesario Para que vean Cuáles son mis escritos ¿Por qué? Porque Mis redes sociales Tienen mi nombre O el del purgatorio O el de en vivo Durango El igual que Héctor El suyo Y las redes que compartimos Dice Manejadas por el equipo En vivo Durango Este Mi columna La firmo Mi programa Doy la cara Y así Aunque represente Desgaste Prefiero decirles Las cosas A quien se las he dicho En su momento Y si eso me va a generar Problemas Pues ni modo Es parte de Pero de eso A que el andamiaje jurídico Este puesto Para censurar A Durango Ponerle una ley Mordaza Señor presidente Del tribunal de justicia No creo que sea Lo más conveniente Mucho menos Para un régimen De alternativas Detalle Ni la dirección Personal Ni la mía En donde están mis hijas Etcétera Pues de modo Es parte de Y esperemos nada más Que las instancias de gobierno Empartan realmente Justicia con equidad Uno Y dos Pues por el bien De la prensa En Durango Ojalá No se siente un precedente De que La ley Mordaza Llegó para quedarse Muy bien Dice Aarón González Ánimo Les mando un abrazo Muchos Hemos sido perjudicados Por ese grupo De troleros A los que se refieren Pues ahí está Aarón Así como tú Muchos saben Muchos sabíamos Pero bueno Ahora se hacen los mártires Vamos a seguir Con esta investigación Y vamos a seguir Dándoles Santo y Seña Mañana vamos a tener Un programa Pues con un tema Ya diferente Para que Vean pues que En el purgatorio Tenemos variedad Esta semana Tenemos programada A Pati Flores Elizondo Pide espacio aquí Para poder platicar En el purgatorio Vamos a ver Si es mañana o pasado Poder entrevistarla En un lugar Icónico Del centro histórico Muy bien Muy bien Seguimos en contacto Nos vemos En la próxima Muchas gracias Que el violó Es el tapón Y yo Como cualquiera Las animas En el purgatorio Siento el amor Mi rencordio En el purgatorio Que el violó Es el tipo Ojo No Es el impulso ¡Suscríbete al canal!